por la confianza. Yo comencé a trabajar con este sistema hace relativamente poco tiempo, durante muchos años he trabajado con otros sistemas, esto de 33 años de trabajar con implantes es verdad, 34 para ser preciso ya, los currículum no se van actualizando, pero la razón para empezar a trabajar con Bay Horizon fue que todo lo que hacemos está basado en la ciencia y esto yo creo que hace muchísimo tiempo que dejó de ser un problema de marca, sino de qué nos ofrece de bueno cada sistema si ha estado basado en la evidencia y en la ciencia y entonces cosas como Laserlock, que es lo que vamos a hablar ahora, no pueden dejar de estar en el portafolio de alguien que basa sus trabajos en la evidencia. Todo lo que es bibliografía en relación a lo que vamos a hablar o mucho de lo que es bibliografía en relación a lo que vamos a hablar o bibliografía en relación a todo lo que nosotros trabajamos lo pueden encontrar en esta página, si entran en researchgate.net y buscan mi nombre van a poder bajar más de 100 trabajos que hay subidos ahí, que tienen que ver con esta conferencia y si no me buscan por el website IPG sin ningún problema y si todavía no me encuentran me mandan un mail al mail que están viendo abajo, que después les voy a poner un QR para que lo encuentren fácilmente. El tema de hoy va a ser el Laserlock, es decir, una de las razones por la cual comencé a trabajar con BioHorizon es Laserlock. Entiendo que es una superficie que tiene innumerables ventajas, que debe ser tenido en cuenta cuando uno se basa en la evidencia, cuando uno se basa en investigación y no puede dejarse de lado, es decir, no es un implante más, es una superficie en particular que tiene muchísimas ventajas, que muchos de ustedes, los que están conectados, las conocen pero que básicamente se basan en las características en particular de esta superficie. Es decir, no es una superficie más, es una superficie obtenida de una manera completamente diferente a muchas otras. Aquí la uniformidad de la superficie es clave, la confección de canales que permiten la migración silunar, inhiben la restauración de los tejidos y nos traen como consecuencia una atracción de las fibras conectivas especialmente buena, distintivamente buena y un control de la reabsorción de hueso es clave para incorporar este sistema y especialmente esta superficie a nuestro porcólico. Muchísimos deben haber visto estas imágenes, estas imágenes son críticas, es decir, tenemos una superficie que está diseñada de una manera tal de que se hace extremadamente amigable a las fibras que van a permitir la cicatrización y la adhesión del hueso y el tejido blando al implante. Una de las cosas que siempre buscamos, que comenzó hace 50 años con la osointegración es que el hueso se pegue lo mejor posible al implante. Pero desde hace muchísimos años que sabemos que no nos alcanza con que el hueso se pegue perfectamente al implante, cosa que muchas superficies logran, sino que también estamos necesitando, tengo un micrófono abierto ahí, que si lo pueden cerrar está bueno porque me está tosiendo o algo por el estil en el oído. Lo que decía es, esta superficie está diseñada de tal manera de que se hace extremadamente amigable con las células, especialmente con los fibroblastos, especialmente con los prostioblastos, que son las células precursoras de la cicatrización. ¿Y qué pasa? Es impresionante ver cómo los fibroblastos son capaces de emigrar sobre esta superficie, de organizarse de una manera diferente y de lograr esto que siempre estamos buscando, que es que haya la mejor adhesión posible, no solo del hueso, sino también a nivel de los tejidos blando. Muchos deben haber visto este video, pero ver, discurrir los fibroblastos sobre la superficie en esta fotografía timeless es realmente de un valor muy importante para saber de qué. Sobre estos canales, sobre estos canales que estoy marcando aquí, las fibras se van a orientar, se van a adrupar, se van a distribuir y se van a comportar de una manera totalmente diferente, como están viendo ahora en el video. Fíjense cómo, cuál es la orientación de los fibroblastos en los microcanales y qué es lo que pasa cuando van a una superficie lisa, es decir, se vuelven totalmente amorfos, cambian su orientación, trabajan de una manera totalmente distinta. ¿Qué significa? Que la nanotopografía, la ultramicotopografía y la nanotopografía nos está ayudando a orientar la cicatrización de nuestras células. Y entonces estas imágenes, estas imágenes son claves. Yo tengo fibras, tengo hueso en el cuello y en el cuerpo del implante capaces de fijarse sobre la superficie del implante, produciendo una muy alta bone implant contact, cosa que muchas superficies producen, pero además produciendo una excelente adhesión fibroblástica, más que adhesión, una orientación de las fibras que hace que el hueso esté drásticamente protegido. Esto, he puesto muy poquita bibliografía aquí, pero ya está demostrado desde hace mucho tiempo. Y la evidencia clínica ya va teniendo muy mucho peso, por tanto no se puede dejar de lado. El control de la pérdida de hueso es muy importante. Realmente hay muchísimos trabajos, que no nos vamos a poner a detallar, que muestran de que estas micro ranuras, este microtexturado láser, es capaz de mejorar la adhesión de hueso y sobre todo mejorar la adhesión conectiva y prevenir la migración del epitelio a donde no queremos. Y con esto, lo que vamos a lograr es reducir la pérdida de hueso que tanto tiempo nos ocupó en el cuello del implante. Pero si Laser Lock nos ofrece muchísimas ventajas, cuando Horizon incorpora además el cambio de plataforma, la cuestión ya se hace terriblemente evidente. Son dos grandes conceptos que unidos entre sí nos producen una ventaja extremadamente grande. Todos sabemos cuáles son las ventajas de tener un cambio de plataforma. Platform Switching, cambio de plataforma o como nos guste llamar, reducción del diámetro de la batman, etc. Es un fenómeno que tiene muchísimas ventajas porque se reduce la modificación del bone level, es decir, los niveles de hueso se mantienen mucho mejores porque hay más lugar para ese hueso. Mejora también el espesor de la cantidad y el espesor de las fibras que van a proteger a ese hueso. Mejora per se la disposición de las fibras y además también desde el punto de vista de la fotoelasticidad disminuye la concentración de estrés en el cuello del implante y hace que cuando sacamos y ponemos, sacamos y ponemos la tapa de cicatrización o nuestro provisorio que en implantología lo hacemos muchas veces, esto no produzca tanta migración epitelial que se traduce en migración conectiva y que se traduce en pérdida de hueso. Pero si nosotros sumamos a cambio de plataforma LaserLock, tenemos como respuesta que aquí arriba voy a tener mucho mejor disposición de las fibras, voy a tener un nivel de hueso mucho más alto, incluso el hueso puede crecer por arriba de la plataforma y voy a tener una disposición de fibras aún mejor que con Platform Switching Sol. Estas imágenes son muy importantes. Lo que vemos radiológicamente está absolutamente corroborado desde el punto de vista ectológico, es decir, es hermosísimo ver como el hueso crece arriba del hueso, el hueso crece arriba del cambio de plataforma y además es sostenido por la superficie LaserLock, las micro ranuras perfectamente alineadas creadas con LaserLock. Incluso puede subir por encima del borde del implante y al subir por encima del borde del implante puede llegar a la zona del transmucoso y si el transmucoso, como utilizamos en la actualidad, tiene un diseño adecuado y una forma adecuada, va a permitir incluso que el hueso se deposite sobre el transmucoso, que siempre es una ventaja adicional y ni hablemos de lo que pasa de aquí para arriba. Porque si además de usar un LaserLock a nivel del implante con un cambio de plataforma a nivel del implante, que nos hace de que el hueso se integre perfectamente bien y tienda a no migrar, tenemos una superficie LaserLock a nivel de nuestros abatmen, entonces aún mejor, porque esto va a cambiar y orientar las fibras para que se vuelvan mucho más similares a como lo hacen en el cemento, es decir, en el cemento las fibras se pueden insertar en la capa más superficial del mismo y aquí se pueden insertar a nivel del abatmen LaserLock. De manera tal de que estas dos imágenes, desde mi punto de vista, son claves, hay que tenerlas 100% metidas en la cabeza y nos recuerdan qué es lo que está haciendo este diseño de ultramicrotopografía superficial a nivel de los implantes y de los abatmen. Permitir que los fibroblastos se inserten, permitir que el hueso se inserten y de esa forma lograr un mucho mejor control del hueso a nivel de la periferia del implante. En este sistema podemos usar implantes a nivel del hueso, pero también podemos usar implantes a nivel de la mucosa y entonces aquí tenemos LaserLock, aquí tenemos LaserLock, lo que a mi modo de ver es la mejor combinación, aquí tenemos LaserLock, aquí tenemos LaserLock, aquí arriba, y si nos gustase trabajar con implantes a nivel de la mucosa, aquí tenemos LaserLock y aquí tenemos una superficie lisa para salir y terminar de atravesar la mucosa, con un sistema monocomponente que es del gusto de muchísima gente y que además también para los sectores posteriores funciona perfectamente bien y está absolutamente probado. En mi gusto, trabajar con implantes bicomponentes, sobre todo en el sector anterior, es extremadamente bueno. Y entonces, solamente a manera de comenzar con algunos ejemplos, vamos a ver un caso donde vamos a utilizar LaserLock. ¿Cuál es mi preferencia? Mi preferencia clara es implantes cónicos, lo que nos ofrece en este momento el sistema, bicomponente, platform switching y LaserLock. Eso vamos a utilizar en este caso. Este es un paciente que perdió el canino hace muchísimo tiempo, es un paciente joven, lo tenía retenido, no se pudo acomodar, se lo sacaron, estuvo muchísimos años con ortodoncia, de hecho, fíjense la reabsorción radicular que tiene en todas estas zonas, un chico que estuvo casi 10 años con ortodoncia, terminó perdiendo el canino, con lo cual el hueso en esta zona no es buenísimo, tampoco es tan malo, como ustedes están viendo aquí en la tomografía, tenemos un hueso que es relativamente bueno en términos de ancho para colocar un implante, porque tenemos 5, 5.5 milímetros de hueso, ahí pueden observar la reabsorción que hay en los dientes vecinos, para quienes no lo usan todavía, es lindo para introducirse en todo lo que es diagnóstico digital, trabajar con software que nos permitan estudiar las tomografías de forma adecuada, como por ejemplo BlueSky Planner, nosotros trabajamos con varios software, BlueSky Planner tiene la ventaja de que lo pueden bajar cualquiera en forma gratuita, nosotros diseñamos y programamos mucho con Implant Studio, 3Shape, pero es un buen ejercicio trabajar con BlueSky Planner, lo pueden bajar de blueskybio.com, y entonces nosotros aquí podemos planificar colocar un implante, en este caso estoy planificando colocar un Taper Plus de 3.8, seleccioné eso en mi software, veo de que puede ser un poquito más largo, busco de repente reemplazar el implante que inicialmente puse por un implante más largo, me gusta utilizar implantes largos, hay muchas ventajas en utilizar implantes largos, sobre todo en huesos que no son densos, pueden entrar a ResearchGate y ver las ventajas comparativas de encontrar las corticales, y siempre tenemos que partir de la base de saber dónde va el diente, un ejercicio súper fácil es colocar un dientecito en la posición que tiene que estar, y entonces nosotros automáticamente vamos a estar viendo dónde va nuestra prótesis, dónde va nuestro diente, y por tanto qué dirección y posición tiene que tener el implante. Y fíjense que en este caso yo tengo un buen hueso donde colocar el implante, pero me está faltando volumen hacia vestibular, porque la posición de la prótesis es la que están viendo ahí, es decir, la posición de la prótesis es esta, la posición de la corona es esta, por tanto no está mal colocar el implante ligeramente palatinizado, pero sí sabemos de que aquí nos está faltando tejido en vestibular, sin embargo el hueso está colocado, el implante va a estar colocado bien en hueso, y entonces tenemos que discernir si será bueno aquí regenerar ese hueso, o lo podremos solucionar de repente solo con un injerto de tejidos blandos, en este caso la decisión fue esa, trabajar con un injerto de tejidos blandos, si observamos la clínica vamos a ver de que aquí nos está faltando por supuesto espesor, aunque ya vimos que el hueso lo puede contener, necesitaríamos que el tejido esté en esta línea nueva que estoy marcando aquí, pero además estamos viendo que tenemos otro tejido, otro problema que es que no tenemos suficiente cantidad de ensino insertada, tenemos la línea mucocingival muy baja, tenemos un frenillo, y entonces está bueno aprovechar la cirugía para hacer alguna modificación aquí del tejido blando. En este caso decidimos no hacer ningún tipo de regeneración con hueso, vamos a trabajar solo con tejido blando, fuimos a la tuberosidad, sacamos tejido de tuberosidad, que hay muchos estudios que muestran de que es muy bueno, es sumamente fibroso, y tiende no solamente a no reabsorberse, sino también a expresarse y terminar ganando tejido, sacamos un bloque de tejido de la zona, lo desepitalizamos fuera de la boca, obtenemos un buen tejido fibroso, abrimos un colgajo, exponemos el hueso, vamos a utilizar la secuencia de fresado que ustedes ya conocen, para colocar el implante que hemos decidido colocar, que son esas cuatro fresas, iniciamos con una Lindemann, pasamos la de 2, la siguiente, la de 2.8, la de 3.2, que ya son fresas de tipo cónico, y tenemos la trepanación para colocarnos nuestro implante en la posición 3D correcta. En este caso, como digo, vamos a usar un tape rate plus, lo vamos a colocar en este lugar, vamos a colocarlo con un torque alto, trabajamos mucho con torques altos, ustedes saben de que estos implantes son capaces de resistir un alto torque, la conexión es extremadamente buena y muy resistente, y por tanto podemos trabajar con torques altos sin que se deteriore, fíjense que aquí lo estamos colocando con un torque bien alto, igualmente no vamos a hacer un protocolo de carga inmediata, pero sirve de ejemplo de lo que buscamos cuando hay huesos muy areolares, y luego, en forma muy sencilla, lo que necesitamos de tejido por vestibular, lo vamos a hacer con nuestro injerto conectivo, en este caso lo fijamos en el colgajo vestibular, cerramos y terminamos de esta manera. Un mes más tarde, yo ya tengo el tejido mucho más bajo y mucho más hacia vestibular, entonces yo tengo el volumen que necesito, y tengo la altura de encía competente que necesito, y además tengo altura para poder llevar el zenith de mi futura restauración a donde debe ser y empezar a generar las papilas. Tres meses más tarde, esto por supuesto se conserva en el lugar, sigo teniendo el ancho y el alto, como coloqué una tapa de cicatrización que cubrí con el colgajo, pero que después se va a descubrir a lo largo del tiempo, retiro la tapa de cicatrización, preparo un provisorio, en este caso un provisorio chairside a mano alzada, de la forma convencional, con un componente provisorio, y coloco mi provisorio, para ir modelando la encía. Dos meses más tarde los tejidos están así, en este caso fuimos conservando alto y ancho, siete meses más tarde, los tiempos aquí como había una ortodoncita por medio, los dictaba el ortodoncista, siete meses más tarde tenemos todo bien, y ahora ya al fin le retiraron los brackets, y vamos a tomar impresiones, en este caso son impresiones analógicas, después vamos a hablar un poquito de impresiones digitales, vamos a obtener un modelo, sobre este modelo vamos a confeccionar una corona atornillada, que va a ir sobre un T-base, en este caso elegimos circonia, que vamos a estratificar ligeramente por vestibular, colocamos nuestra restauración atornillada con base de titanio, que queda con este tipo de diseño, y cuando la colocamos, como nos sobra vencía, comprimimos para empezar a producir un desplazamiento hidráulico de los tejidos, con una compresión que no supere los dientes vecinos, y que entonces no nos va a traer muchas consecuencias, es decir, consecuencias negativas, sino al contrario, consecuencias positivas, que siete días más tarde ya se ven, porque hemos logrado conformar los tejidos en esta zona, y ya empezamos a tener un poquito de creping en esta zona, de manera tal de que, podemos tener una restauración con contornos tisulares aceptables, de la manera en que están viendo. El paciente ya tiene su canino, la inclinación que tiene es la que tiene el canino del otro lado, esto es como quedó la ortodoncia, de acuerdo a las posibilidades que tuvo el ortodoncista que nos lo derivó, pero en la línea de la sonrisa está bien, los tejidos se han estabilizado en el collar, lo cual es muy bueno en casos donde hay mucha movilización de dientes, y se estabiliza en este punto, en este caso no está montado sobre el platform switching, pero está a mitad del collar, lo cual sigue siendo bueno, y las fibras están orientadas de manera tal de que, tenemos una muy buena respuesta de los tejidos. Tuvimos un injerto conectivo, tuvimos una correcta posición 3D del implante, y la ayuda de Laserlock, para sostener las fibras conectivas, y orientarlas, y hacerlas gruesas y firmes para sostener nuestros tejidos, modelamos con provisorios, y terminamos con una restauración atornillada, con un T-base, y una coronita de circonia muy sencilla. Un año más tarde, los tejidos por cierto, siguen en posición, y si analizamos cómo está el hueso un año más tarde, en relación al momento de colocación de la prótesis, que sería el momento donde empezamos a contar la modificación, es cero. Es decir, no hay ningún tipo de modificación, transcurrido el primer año, entre la posición del hueso, en el momento de la inserción de la prótesis, y el control al año siguiente. Un poco esa es la razón por la cual elegimos implantes bicomponentes, y elegimos platform switching, en los casos de sector anterior. No hay que olvidarse de que el diseño de las roscas nos está ayudando mucho, recuerden que encontramos 90 newton de torque de inserción, esto tiene mucho que ver con la forma de las roscas, que por un lado soportan, dan un muy buen soporte del hueso, y por otro lado resisten muy bien las fuerzas de la oclusión. Y tampoco hay que olvidarse de que es sumamente importante, que haya una conexión interna capaz de producir el mejor sellado, porque si no tenemos un buen sellado en la conexión, no hay platform switching ni laser lock, que nos ayuden a mantener el hueso y el tejido blando en el lugar. De hecho, la conexión de estos implantes es extremadamente buena, el control de los micromovimientos es muy alto, y la presencia de un cono contra cono, mejora muchísimo la microfiltración marginal, disminuyéndola notablemente en relación a otro tipo de conexión. Nos gustaría ya tener estos implantes en nuestras manos, porque el Tapered Pro, a diferencia del Tapered Plus, que todavía no lo tenemos en el país, tiene un estrechamiento gingival marcado, que todavía mejoraría más lo que acabamos de ver. Y lo vamos a ver después en un caso, haciendo estrechamiento gingival, no a nivel del implante, que sería ideal, sino a nivel del abatment, ¿verdad? Pero, de momento, vamos trabajando con Tapered Plus. Tapered Plus es lo que tenemos aquí en Argentina, pero la combinación de platform switching, roscas adecuadas y laser lock, es terriblemente buena. Usamos mucho los implantes de diámetro pequeño, es decir, es una muy buena opción tener un implante 3.0 con laser lock, que nos permite trabajar casos como este. De repente, el paciente está perdiendo su lateral, desgraciadamente, por una reabsorción radicular, después de tratamientos fallidos y tal. Y nosotros tenemos aquí una reabsorción radicular marcada, pero fundamentalmente tenemos un hueso sumamente complicado. Ahí ven la reabsorción, ven que el hueso tiene un colapso importante, ven que tenemos una inclinación muy mala, porque si yo pongo el implante en la posición en que debería ir para una corona atornillada, salgo por vestibular. Y si lo pongo siguiendo el hueso, salgo demasiado hacia vestibular. Entonces, además tengo 5 milímetros de hueso. ¿Qué implante meto en 5 milímetros de hueso? Bueno, por ejemplo, un 3.0. Entonces, en este caso decidimos trabajar con un 3.0, hicimos la extracción, trabajamos con un implante en 3.0, vamos a ver un videito muy rápido, y vamos nuevamente a trabajar con tejidos blandos. En vivo tenemos una musiquita aquí, que aliviana el video, pero por zoom no es bueno tener la musiquita. Entonces, arrancamos tomando un tejido de la zona palatina, cerca de la tuberosidad, del tamaño que vamos a necesitar para hacer nuestro injerto, que en este caso va a ser por tumerización. Aquí, dada la reabsorción que teníamos, tuvimos que trabajar con micro bisturí, una hojita SM69. Por supuesto, el video está en 4x, no es que porque sea sábado esté apurado, pero no nos dé el tiempo para... Tuvimos que cortar unas bridas, vamos a buscar deshepitalizar bien y quedar muy finitos, que se trasluje el tejido. Y vamos a trabajar con un fresado muy pequeño, porque necesitamos muy poco fresado para colocar un 3.0. La verdad que poder tener un implante de diámetro pequeño que tenga adecuada resistencia y que no se ensanche en oclusal, es muy importante. Vamos a enderezar un poquito el hueso con osteótomos. Es una maniobra donde podemos cambiar el eje de inserción, que primero lo buscamos durante el fresado, bastante inclinado siguiendo el hueso, y luego con el osteótomo cambiamos la dirección para que nos quede un ángulo de ataque en el hueso, que no es el ideal, pero que se puede solucionar perfectamente bien con una prótesis cementada y que no quede tan desplazada hacia vestibular. En este caso hicimos un procedimiento de carga inmediata muy sencillo, también analógico, donde tomamos una carillita, la pegamos sobre nuestro perno provisorio, la retiramos, y mientras en el laboratorio terminan de darle la formita al provisorio que vamos a poner, haciendo una transición bien delgadita, hacemos nuestro injerto conectivo, lo fijamos en posición, acomodamos los tejidos, y colocamos nuestro provisorio. Este caso lo hicimos en un curso, el paciente terminó entonces con su provisorio de carga inmediata de esta manera, y con ese provisorio estuvo bastante tiempo con un implante muy delgado. No es que tengamos que esperar 12 meses para poder hacer el definitivo, sino que aquí, por diversas razones no se pudo hacer antes, pero fíjense un año después de la cirugía, los tejidos están extremadamente bien, muy gruesos, y si se fijan en esta tomografía, van a ver muy bien la posición que quedó el lápice del implante, y si se fijan en esta tomografía, van a ver que no hicimos ninguna regeneración de hueso, por lo cual el hueso es muy delgadito aquí, pero si se esmeran en mirar, llega hasta la zona de la conexión de implante a batman, pero el espesor de los tejidos está dado por esto. Fíjense que claramente vemos el injerto conectivo, y aquí también, me tapa aquí las micropantallas de algunos de ustedes, fíjense qué buen espesor de tejidos blandos tenemos en la zona de la transición de nuestro abate. Entonces ahora tenemos esta respuesta gingival, vamos a sacar el provisorio, tenemos un tejido sumamente ancho, y con muy buena altura. En este caso tomamos una impresión digital, pero terminamos usando una impresión analógica, por el diseño que decidimos hacer, que haríamos una transición extremadamente delgada, y entonces terminamos usando nuestra impresión analógica, y utilizando un pilar sumamente delgadito, de 3 milímetros de diámetro, sin ningún tipo de perfil de emergencia. Tomamos color, buena técnica de Sasha Hain, ya lo saben, y preparamos una corona que no tiene ningún tipo de hombro, es decir, termina en un filo de cuchillo, la realizamos en circonia, para que tenga resistencia, la circonia nos permite trabajar en casi un bisel, la caracterizamos adecuadamente, por maquillaje, controlamos que el color sea el adecuado, y vamos a instalar una corona que no llega a ningún hombro, porque estoy trabajando con un pilar sin hombro, para lograr hacer un estrechamiento gingival. Controlamos el color, por no polarizar en la boca, vamos a colocar nuestro pilar, que es un pilar, el pilar más delgado que tenemos en el sistema, con una base 3.0 y 8 milímetros de largo, y después de hacerle un pequeño tallado en el laboratorio, vamos a colocar nuestra corona. Tendremos a utilizar más de silicato que circonia en el sector anterior, pero en este caso trabajamos con circonia por una razón de resistencia del margen delgado, por lo que vamos a hacer aquí, y aquí en la radiografía pueden ver cómo la corona es quien determina el margen. Esto es técnica BOPT, es una técnica que usamos desde hace 20 años, y que nos permite lograr, si aumentamos esto, van a ver varias cosas en esta radiografía. Primero vamos a ver el límite del implante, y vamos a ver cómo el hueso, no solamente no se reabsorbió, y ya estamos en 18 meses de la colocación, porque nos fuimos demorando, la inserción de la corona fue a 18 meses, entre pito y flauta. No solamente no tenemos ningún tipo de reabsorción, sino que tenemos hueso por encima del borde del implante, y tenemos aquí una zona de estrechamiento gingival. La idea de usar un perno muy delgadito y una corona cementada, es de que aquí tengamos el menor espesor de titanio posible, porque todo lo que yo le doy al titanio, se lo saco al tejido blando, y todo lo que le saco al titanio, se lo doy al tejido blando. Mientras más tejido blando tenga, mejor voy a ir. Este es el concepto de estrechamiento cervical en la zona de transición. Por esa razón decidimos no hacer una corona con un abatment personalizado CAT-CAM, porque necesito espesores mayores. Entonces trabajamos con los menores espesores posibles y ya van a ver los resultados. Básicamente lo que hicimos fue tomar este perno, colocarlo en la posición, es decir, esto es solamente titanio y la restauración va a llegar hasta una zona que la misma restauración determina. De donde llega la restauración para arriba, yo voy a tener la posibilidad de adherencia en el laser, lo que estaría en este lugar, y luego le estoy dando titanio a la encina. La corona va a ser entonces festoneada y básicamente tiene un diseño donde esta parte permite tejido-integración porque no está glaseada. Y entonces yo lo que estoy haciendo es atravesar la encina y fijar el límite de la restauración directamente con la corona. Al tener esta, yo tengo un estrechamiento gingival muy importante que me permite que los tejidos se mantengan en este lugar. La respuesta gingival es extremadamente buena. Los tejidos se siguen manteniendo en posición a lo largo del tiempo de esta forma, que es el día de la colocación. Y este es un control a los seis meses de la instalación, que sería los 24 meses de la inserción del implante. Estas fotografías me las mandó el paciente colega, son autofotografías que se hizo solito y que tienen la particularidad y las vamos a conservar a lo largo del tiempo porque son parte de lo que en forma virtual nos obligó a la cuarentena. No están hechas con difusor, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo los tejidos no solamente están exactamente en la posición, sino que han mejorado con creping durante estos seis meses y tienen un volumen adecuado que se basa en que hay lugar para estos tejidos. Tengo entonces laser lock a nivel del implante y volumen de tejido generado desde el laser lock pero mantenido y potenciado por el estrechamiento gestival. Un implante de 3.0 la verdad no sirve en muchos casos. Si se fijan en este caso, a ver, tenemos una reabsorción severa del maxilar, por suerte solo horizontal, localizada porque es una paciente que nunca tuvo su incisivo y que necesitó hortodoncia para colocar el incisivo que nunca tuvo en este lugar y como nunca tuvo el diente, nunca creció el hueso. Entonces, en este caso, fíjense qué poquito hueso que tenemos en la zona. Si nosotros vamos viendo los cortes, vamos a ver de que es un biotipo fino con hueso muy, muy delgado en todos los dientes, lo cual es muy peligroso desde el punto de vista quirúrgico, pero en la zona donde tenemos que trabajar directamente tenemos menos de un milímetro. Esta es la zona donde tenemos que trabajar y tenemos menos de un milímetro. Acá, entonces, obviamente yo voy a hacer una regeneración, voy a planificar una regeneración. en este caso voy a hacer una regeneración que es relativamente sencilla porque voy a avivar la cortical, voy a tomar una Memlock Flyable que tiene muy buena consistencia y es muy, muy interesante para manejar en este tipo de casos. La voy a fijar con tachuelas en algunos lugares y con tornillos en otras. Voy a tomar Mineros en este caso. El tipo de hueso y la ductibilidad de Mineros para este tipo de casos donde necesito mucho metabolismo y mucho recambio es muy buena. Vamos a poner la membrana, vamos a poner el biomaterial, vamos a fijar la membrana, por vestibular pusimos tachuelas, por lingual no era posible colocar tachuelas, trabajamos con microtornillos y 5 meses después obtuvimos un hueso que ahora tiene 5 milímetros de ancho. En 5 milímetros de hueso yo puedo poner un 3.0. Me voy a tener que ayudar con más regeneración o con injerto de decidos, claro, pero puedo poner un 3.0, he pasado de esta situación a esta y ahora entonces lo que yo voy a hacer es escanear porque no es tan fácil poner un implante de 3.0 en un hueso regenerado de 5.0 porque el margen que tengo para el lingual y para el palatino es muy justo, la dirección que tengo que llevar en ese implante es muy justa para que luego emerja de la manera correcta tengo que ir muy justo y entonces lo que voy a diseñar es la posición del implante en el entorno virtual voy a diseñar una guía quirúrgica y bueno ya con la guía quirúrgica voy a tener una ayuda para colocar el implante en este caso no voy a hacer una cirugía flatless porque lo corté y no quita lo valiente es decir yo puedo usar una guía quirúrgica cuando voy a hacer flatless si tengo suficiente espesor de hueso o para colocar el implante abriendo un colgajo que además aprovecho para hacer una manipulación de los tejidos entonces la verdad que el sistema de cirugía guiada de Bayorison es muy bueno preparamos una guía muy sencilla de precisión utilizamos la caja de cirugía guiada de Bayorison fuimos a la boca abrimos probamos primero la guía vemos que obtuvimos un muy lindo hueso con muy buen aspecto muy buena densidad y muy metabólicamente muy activo colocamos la guía a través de las ventanas controlamos que el asentamiento sea el correcto y ahora vamos a usar las fresas para cirugía guiada en particular en este caso vamos a usar solamente estas dos por el tipo de hueso que tenemos en la zona pasamos la fresa de 2 pasamos la fresa de 2.5 y tenemos la trepanación hecha y el implante entra justo muy bien ahora entonces vamos a colocar el implante en este caso no utilizamos la guía para colocarlo solamente utilizamos la guía para fresar colocamos el implante en la posición en dirección y ubicación 3D correcta ahora colocamos una tapita de cicatrización tomamos un pequeño injerto conectivo lo pusimos en el lugar y suturamos alrededor de la tapa tres meses más tarde estamos así vamos a sacar el provisorio que colocamos y vemos que los tejidos están relativamente bien no es un paciente muy colaborador desgraciadamente fíjense esto lo dejé a propósito en esta fotografía para que vean que es un paciente con el que renegamos terriblemente bien pero es un caso real tomamos impresiones de vuelta vamos a utilizar el pilar de titanio más fino posible para hacer la restauración más delgadita posible en este caso para utilizar el concepto de estrechamiento gingival y nuevamente vamos con una coronita de circoña donde estratificamos un poquitito en vestibular para tener bordes muy finos y colocamos nuestra corona en posición hemos pasado de un hueso prácticamente imposible de tratar a una situación donde está relativamente bien controlado todo lo que ocurrió en ese lugar y para este tipo de huesos tener un implante de 3 milímetros que sea lo suficientemente resistente es muy importante nuestro caballito de batalla el implante que más me gusta es entonces el tapered plus cuando venga tapered pro vamos a ir a pro y en este caso vamos a ver de nuevo un caso bastante sencillo pero con bastante manejo de tejidos blandos y cirugía guiada y vamos a ver este chico es un rugby tiene una reabsorción radicular se golpea el fragmento queda al aire uno de sus tantos golpes motivó la reabsorción hace unos 4 o 5 años atrás el diente permaneció en la boca el mayor tiempo posible pero en un momento todo se empezó a mover y entonces el paciente se decidió a que lo extraigamos y coloquemos un implante estas son las fotos previas tenemos esta situación y lo que tenemos aquí es una pérdida de hueso muy importante muy importante porque fíjense obviamente la pérdida de hueso que tenemos es manifiesta debido a que tenemos una gran reabsorción radicular como si no tenemos rayos obviamente el hueso tampoco está y vemos de que aquí tenemos una pérdida de hueso muy importante que se llevó parte de la papila también distal y que en esta zona es sumamente importante hicimos una extracción lo más atraumática posible hicimos una cirugía donde colocamos un implante inmediato donde colocamos denme un minuto que voy a bajar ahí está colocamos un implante inmediato con cirugía guiada en este caso de nuevo planificamos nuestra cirugía guiada la verdad que trabajar con cirugía guiada hace de que todo sea mucho más predecible y mucho más sencillo la caja de Bayonison es muy amigable solamente le veo un pequeño defecto que es que no me deja poner el master tube en diferentes alturas pero la mayoría de los casos se pueden resolver con la altura prefijada que tiene el sistema en este caso colocamos un 3.8 por 15 este es un implante que me gusta mucho y aquí tenemos que hacer una regeneración importante porque tenemos en algunas zonas 9 milímetros de pérdida de tabla vestibular tenemos una pérdida completa de la tabla de 5 milímetros y tenemos una pérdida parcial de hasta 9 milímetros en algunas zonas con lo cual vamos a hacer aquí si vamos a regenerar el hueso esto no significa que vaya a abrir voy a tomar un tejido conectivo por cierto voy a hacer una tunelización inicial y en este caso vamos a hacer la regeneración por la vía del alveolo entonces vamos a hacer una tunelización vamos a entrar desde apical para poder llevar nuestro tejido a posición de forma muy sencilla vamos a preparar el tejido aquí hemos hecho un injerto mixto donde en una parte es conectivo solo y en otra parte es donde voy a cerrar el alveolo es conectivo epitelial hemos mantenido el epitelio en la parte con la cual vamos a cerrar el alveolo y en este caso vamos a trabajar de nuevo con una flyable con una memlock flyable pero con forma de cucurucho y vamos a colocar nuestro material de injerto que en este caso es Mineros XP el Mineros XP tiene un muy bajo nivel de reabsorción es una hidróxido apatita natural macroporosa que se reabsorbe mucho más lentamente ya por suerte están los trámites hechos para que lo tengamos en el país y es una alternativa extremadamente buena en los casos del sector anterior donde lo que queremos es que disminuya lo más posible la modelación en el tiempo la remodelación en el tiempo del tejido entonces por la vida del alveolo estamos colocando hueso y membrana en todo el defecto estamos haciendo un injerto conectivo con la parte del injerto mixto que es solamente conectivo y estamos haciendo un injerto conectivo epitelial para cerrar en la parte más superficial ponemos un provisorio adhesivo y cuatro meses más tarde tenemos esta situación hemos recuperado gran parte del volumen que necesitamos ahora vamos a trabajar con provisorios confeccionamos un provisorio con una transición muy delgada y comenzamos a modelar el tejido con el provisorio fíjense que nos está faltando un poco de volumen y nos está faltando una papila que es la papila distal la papila me decía el va a venir pero la papila distal no pero fíjense en la respuesta del hueso que se sube arriba del cambio de plataforma y sí que nos falta un poco de espesor de hueso y sí que nos falta un poco de papila pero estamos en fase provisorio entonces ¿qué vamos a hacer en esta fase provisorio? vamos a hacer una nueva cirugía una vez que los tejidos se estabilicen donde lo que voy a hacer es ir a la otra tuberosidad sacar un tejido desepitelizarlo hacer un injerto conectivo denso importante en esta zona y ahora yo voy a colocar el injerto para dar volumen en vestibular y para dar volumen en la papila donde me falta desplazándolo ligeramente no hacia mesial porque ahí no me hace falta sino hacia distal para generar la papila distal coloco mi injerto sacando el provisorio por tunelización nuevamente y ahora coloco el provisorio lo cual hace que el injerto se vaya más hacia vestibular todavía si esperamos dos meses ustedes van a ver la respuesta que tenemos en los tejidos hemos logrado recuperar el ancho completamente es más hay sobre ancho recuperar la papila completamente fíjense la papila distal y además tenemos el celib mucho más bajo que es la idea porque siempre hace falta que nos sobre un poquito de tejido para después poderlo subir con nuestra restauración definitiva o en la medida que vamos transcurriendo con los trabajos fíjense donde tengo el cénit y el volumen ahora fíjense donde lo tenía antes pero lo más importante de todo observen la papila distal tengo una papila distal igual que la del lado contralateral a pesar de que la cresta ósea estaba mucho más arriba y que ahora me cubre todo el triángulo negro que tenía antes de hacer el segundo Connected Tissue Graft fíjense que incluso tenemos mucho mejor tejido que antes de sacar el diente porque ya antes de sacar el diente nosotros teníamos un nivel ligeramente más alto por la reabsorción teníamos menos espesor de tejido por la reabsorción dentinaria y no teníamos papila distal y ahora tenemos papila distal ahora entonces lo único que tenemos que hacer es la coronita definitiva porque los tejidos están en posición tengo ancho suficiente me sobra un poquito de ancho lo sé esto se va a ir remodelando tranquilamente por el efecto del labio pero tengo lo que necesito para hacer mi restauración definitiva de manera de que esa es la manera en que trabajamos en muchos de estos casos ¿verdad? la verdad que Laser Lock nos ayuda muchísimo y el diseño de Tapered Plus es muy bueno cuando hacemos protocolos de carga inmediata es decir no solamente es que tenemos aquí estas ventajas Platform Switching y Laser Lock sino que tenemos muy buen anclaje inicial para protocolos de carga inmediata hace muchísimos años que estamos trabajando con carga inmediata muchísimos de nuestros trabajos son sobre carga inmediata y no todos los implantes son lo suficientemente buenos para carga inmediata aquí es un típico caso de maxilar inferior donde lo que vamos a hacer es extraer estos dientes preparar una guía de semiprecisión para colocar los implantes inmediatamente por delante de los agujeros mentonianos que están prácticamente expuestos y voy a trabajar con un típico diseño de 5 implantes donde voy a hacer la colocación con un protocolo A de Iván Egetal intraquirúrgico diseñamos una guía de semiprecisión solo para colocar los implantes vitales que van a ir inclinados abrimos la guía nos sirve para no llegar a la zona donde están los agujeros mentonianos que no están es decir que el nervio está sobre el hueso y no por debajo del hueso fíjense que el provisorio es muy largo ustedes dicen que horrible este provisorio si es verdad es feo de momento pero debe asentar en el reborde residual porque el mismo provisorio nos ayuda a colocar los implantes en forma correcta después lo vamos a recortar lo vamos a adaptar y lo que básicamente vamos a hacer es colocar nuestros implantes fíjense el torque de inserción que le estoy dando a los implantes y resisten uno de los trabajos que estamos realizando es la resistencia real de la conexión y es extremadamente buena yo voy a buscar siempre un torque de inserción superior a 35 y lo más alto posible y voy a buscar un doble control voy a usar análisis de frecuencia de resonancia y voy a buscar para casos múltiples más de 50 pero preferentemente más de 60 de ISQ sobre esto vamos a poner mini abadmen vainas vamos a adaptar nuestros provisorios los vamos a conectar en la boca y vamos el paciente va a salir con unos provisorios de la cirugía de esta manera los niveles de hueso recuérdenlos dos meses más tarde yo ya puedo estar sacando el provisorio voy a tener todo estabilizado voy a hacer una prótesis híbrida en este caso voy a hacer toma de impresiones analógicas voy a hacer registros utilizando la misma prótesis provisoria lo cual hace que mis registros sean muy muy certeros y a su vez colocar la prótesis en impresión sirve para controlar la impresión y asegurarnos de que esté todo bien porque si el provisorio calza sobre la prótesis significa que la impresión está bien voy a hacer el montaje de mis modelos y luego en este caso hicimos una prótesis de porcelana sobre metal cromo cobalto para implantes cat cam de la manera que ustedes ya conocen donde se diseña con exocard en la prótesis entera luego se hace la reducción y una vez que tenemos la reducción estamos en condiciones de obtener un fresado esto se hizo en el centro de fresado biodental un fresado de terrible precisión donde luego lo que vamos a tener que hacer si es cargar la prótesis la carga de esta prótesis la hizo Martín Martín Ibañez mi hijo que hizo una linda híbrida atornillada haciendo todos los efectos que es bueno tener en este tipo de restauración entonces debo tener una conexión adecuada y debo tener un diseño adecuado de las roscas que sumados al hecho de que el implante es cónico me da una muy muy buena un muy muy buen anclaje inicial de los implantes en protocolos de carga inmediata el perfil de emergencia es bueno es la típica prótesis blanca y rosa con pinceramic y los niveles de huesos se mantienen muy estables a lo largo del tiempo gracias a laser lock y cambio de plataforma vamos de lo sencillo a lo complejo último caso este es un caso donde recibo una paciente con estas características tenemos una atrofia severa por no decir severísima del maquilar superior básicamente la paciente ya viene con dos implantes colocados que son utilizando la única zona del hueso que su anterior doctor pudo encontrar para colocar implantes y la decisión del primer implantólogo fue colocar dos implantes con bola attachment para mantener una prótesis completa el paciente nunca estuvo cómodo con este tipo de prótesis porque a mi juicio un paciente rehabilitado con implantes es un paciente que debe tener una prótesis fija siempre hacemos lo imposible para que el paciente tenga una prótesis fija de una prótesis removible o implanto asistida a una prótesis fija hay un abismo en términos del paciente un abismo y en términos del profesional también en este caso el problema es que no tenemos hueso en los sectores posteriores obviamente no tenemos absolutamente nada de hueso en los sectores posteriores pero tampoco tenemos hueso en los sectores anteriores entonces ¿cuál es mi plan de tratamiento aquí? dado que en la vacila no tengo nada y que tengo dos implantes entre molar y ánimo voy a hacer rellenos senos senos muy grandes que se pueden rellenar perfectamente bien y entonces vamos a hacer un relleno de seno bilateral de suerte tal de que yo pueda tener un hueso macizo donde colocar tres implantes más de cada lado y luego mi híbrida se va a sentar en la premaxila del paciente que está terriblemente reabsorbida como ya vamos a ver el protocolo para trabajar en seno que usamos es sistemáticamente piezo surgery trabajamos con las puntas de diamante para piezo surgery lo que vamos a hacer es trabajar siempre con piezo surgery o ultra surgery tenemos dos dos un piezo surgery y un ultra surgery por supuesto el de Mectron funciona espectacular y nos va a permitir disminuir el riesgo de romper la membrana porque la idea es poder abrir una cavidad lo suficientemente importante para exponer la pared palafina la pared mesial la pared oclusal y cuando hay la pared distal no es este el caso pero tratar de no romper la membrana sinusal de suerte tal de generar un nuevo piso de seno ese nuevo piso de seno va a ser el continente más apical del lugar donde vamos a colocar nuestro biomaterial para rellenos de seno preferimos Mineros XP la hidroxia partita natural macroporosa de origen porcino de la reabsorción de Bayorison es excelente funciona extremadamente bien hemos hecho muchos casos con muy buen resultado en este caso rellenamos ambos senos con Mineros XP seno derecho semizquierdo salvamos tabiques ponemos la pared palatina bla bla y como membrana podemos usar diferentes mevlog pero playable realmente tiene una consistencia que me gustó mucho que me resulta muy útil y es una muy buena barrera que se extiende muy bien en el tiempo tenemos entonces ahora un relleno de seno que pretende darnos un hueso macizo a los 15 días está así usa su prótesis provisoria tomó el hall attachment nueve meses más tarde realmente perdón ocho meses en este caso realmente tenemos un hueso macizo de muy buena densidad lo pueden ver en la tomografía perfectamente adaptado a la pared palatina perfectamente adaptado a la pared oclusal mesial y distal fíjense como el hueso que estaba en vestibular ahora está aquí arriba se veía mejor en el otro corte pero lo vamos a ver enseguida y si vamos recorriendo el maxilar vemos que en el sector anterior seguimos sin nada pero no nos hace falta porque ya tenemos implantes en las zonas posteriores ya tenemos donde colocar implantes en las zonas posteriores gracias a nuestro relleno ahora entonces lo que vamos a hacer es colocar implantes en los sectores posteriores ya teníamos dos implantes puestos colocamos tapered plus tres para cada lado y cuatro meses después estamos en condiciones de comenzar los procedimientos de segunda cirugía vamos a hacer una segunda cirugía donde vamos a desplazar el tejido grueso que tenemos arriba de los rebordes para dar una encía competente obviamente que esto va a ser una híbrida pero necesitamos una encía competente en vestibular vamos a poner tapas de cicatrización durante unos meses y luego vamos a poner transmucosos que nos permiten trabajar con tecnología digital en este caso usamos transmucosos de una empresa alemana que se llama MT Trading que nos permite trabajar en entorno virtual completamente este es un caso no rocks nunca hubo ningún modelo en este caso es decir si se fijan el diseño de todo fue digital trabajamos sin ningún tipo de modelo para colocar los implantes y ahora hemos puesto transmucosos de titanio con un muy buen diseño que nos da estrechamiento gingival para hacer aún mejor las propiedades del laser lock y de platform switching y lo que voy a hacer ahora es tratar de sacarle esta prótesis horrible que tiene la paciente y ponerle una prótesis híbrida fija en este caso vamos a hacer un escaneo intraoral a nivel de los abatmen recuerden es un caso no rocks voy a hacer un escaneo intraoral el escaneo intraoral significa que voy a tomar mi trichet mi trichet voy a escanear usando scan bodies para estos abatmen es decir no estoy escaneando a nivel del implante estoy escaneando a nivel del transmucoso con lo cual no tengo problema con el tejido blando no le duele no atravieso no tengo que anestesiar etcétera etcétera voy a obtener una impresión superior digital una impresión inferior digital y una céntrica también digital y sobre esto voy a diseñar una prótesis híbrida CAD CAM de PMMA provisorio que es lo primero que vamos a colocar al paso en entorno virtual vamos a diseñar nuestro provisorio CAD CAM está fresado en PMMA y la encía está hecha con Ceramash y ya entonces podemos colocarle la primer prótesis fija después de más de 40 años a esta señora y empezar a ver detalles siempre con el provisorio de qué queda bien qué no queda bien cómo es la línea y la sonrisa cómo es el sostén del labio etcétera etcétera en este caso por ejemplo vimos que había que agregarle un milímetro y medio de largo a los incisivos el resto estaba bastante bien y ahora entonces lo que hacemos es sobre el archivo anterior preparar una estructura en este caso en particular vamos a trabajar con PIC poliéter que etona es un material muy interesante para trabajar vamos a trabajar con PIC y dientes de circonia ultratranslucida multilayer básicamente lo que hacemos es tomar el archivo del provisorio y reducirlo y fresarlo ahora en PIC en poliéter que etona obteniendo este tipo de estructuras lo ven es decir partimos del provisorio para obtener una nueva estructura que va a tener otro tipo de revestimiento pero que ya va a ser la estructura definitiva vamos a micro arenar vamos a adherir las bases y para tener una céntrica súper súper eficiente para confeccionar ahora nuestros dientes lo que vamos a hacer es colocar la estructura y ahora escanear la estructura que nunca tuvimos un modelo para confeccionarla pero que calza perfecto por suerte en la boca escanear la estructura escanear el antagonista y para tomar la céntrica hacer un G porque ya tenemos un paciente dentado llevar el paciente a céntrica y ahora podemos tomar una céntrica de precisión digital y voy a tener un nuevo archivo que es el antagonista que es la prótesis de poliéterquetona de PIC y sobre esta prótesis sobre este nuevo archivo yo lo que ahora tengo que hacer son los dientes ok lo que vamos a hacer es diseñar los dientes lo podemos hacer en el entorno dental design o en el entorno que quieran y básicamente vamos a fresar dientes que vamos a cementar sobre la prótesis en este caso utilizamos un Katana UT multilayer de esta manera fresamos cada uno de los dientes y luego hacemos el recubrimiento recubrimiento de resina de la estructura de poliéterquetón en este caso es cera más voy a la boca saco el provisorio y coloco la prótesis definitiva de la forma en que están viendo luego cemento las cordas la verdad que son trabajos que son muy buenos la biocompatibilidad del PIC es extremadamente buena de cualquier manera tenemos transmuncosos de titanio pero podemos asentar el PIC sobre la encía en el sector anterior por supuesto que el diseño es de una forma tal de que el paciente se pueda cepillar y fíjense como calzó extremadamente bien en esta prótesis y fíjense como para los que no están acostumbrados a estas imágenes parece que los dientes estuvieran en el aire lo que pasa que la circonia es radio opaca el titanio es radio opaco pero el PIC es radio lúcido pero está ahí el PIC de manera de que ese es el resultado final la prótesis fija de la paciente que ahora puede comer y reírse tranquilamente sin que se le caiga nada y el resultado final es los niveles de huesos son muy buenos un año más tarde hicimos los controles y en este caso pudimos desarrollar el tratamiento de una atrofia severa a través de elevación bilateral utilizando MNO-AXP colocando TAPRED plus laser cambio de plataforma haciendo impresiones digitales usando componentes transmucosos que nos permitan hacer prótesis digitales pasando por una prótesis provisoria una híbrida de PIT con coronas de circonia arriba de manera tal de que hemos discurrido las ventajas de Laserlock lo que he tratado es de graficarlo combinando las propiedades archiprobadas y archiconocidas de Laserlock con algunos detalles para mejorar aún más estas propiedades pueden buscar mucho de la bibliografía como decía al principio en research hate punto net y antes de que habilitemos las preguntas les quiero agradecer a todos por la presencia les quiero decir que estamos trabajando con un grupo de trabajo que son todos esos verdes que ven ahí que es muy bueno esos son todos los docentes de especialidad el núcleo duro en el consultorio sería Ibañe M Ibañe MC Juaneda y Aloati y en la especialidad esas 20 personas que ven ahí que constituyen nuestro grupo de trabajo y estudio tanto en la clínica como a nivel trabajo de investigación en la Universidad Católica les agradezco muy mucho si quieren enviarme un mail pueden hacer una foto del QR y los lleva directamente al mail y paso a pantalla completa para que veamos si quieren hacer perdón dejar 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 de compartir dejar conmigo conmigo y Gracias por ver el video